Acaba el mes de agosto con malos datos. 3.000 personas se han sumado a las listas del paro en la región, el doble que la media nacional. El número de desempleados en la comunidad se sitúa en 102.237 con respecto al mes de julio, aumentado un 3,06%. El aumento del desempleo al final de verano es habitual. Son varios los sectores que interrumpen o disminuyen de manera significativa su actividad durante agosto. Y eso, la consecuencia directa es que se deja sentir en el mercado laboral. El paro femenino en nuestra región alcanza casi 60.800 mujeres, el masculino 41.400 hombres. Por sectores, el que más su vida ha sufrido ha sido el de servicios, seguido de la construcción, industria y agricultura. Los sindicatos lamentan la alta temporalidad y los contratos de corta duración. El trabajo que se está creando en esta región es estacional y es temporal. Y segundo, pues nos deja claro que durante los últimos 17 años está siendo así. Un llamamiento, tanto a la inspección de trabajo como al gobierno, pues para que hagan campañas específicas contra el fraude y la contratación laboral, que sobre todo se da en el sector servicio. Para la patronal, los resultados de agosto son desfavorables. Aún así destacan que en términos interanuales hay 4.616 parados menos que en el mismo mes del año pasado. Lo que seguir haciendo es apoyar al máximo la iniciativa empresarial, y darle todas las facilidades al empresario para que haya más contratos y haya esa estabilidad que todos deseamos. Unos datos que de nuevo reflejan que el paro sigue afectando más a las mujeres y a los mayores de 45 años.